Vamos a otros temas, se espera que pronto suban las tasas de interés de los créditos hipotecarios y economistas recomiendan que quienes estén analizando comprar una vivienda y puedan hacerlo intenten concretar esa transacción dentro de este año. ¿Quiénes son los que logran acceder a las mejores tasas? Aquí lo vemos. San Miguel luce distinto al de hace unas décadas. El desarrollo inmobiliario está a la vista. Aquí creció Juan y aquí le gustaría tener su casa propia, pero convertir ese deseo en una realidad está difícil para él. Hoy en día es más caro que nunca. Hoy en día estamos a la par de Providencia, Las Condes. Siendo San Miguelino, él ha tenido que poner los ojos en otras comunas y comprar una vivienda será más caro en poco tiempo más. El mercado ya se prepara para un alza de la tasa de interés, terminándose entonces el mínimo técnico actual de 0,5%. Todo apunta a que se pasaría a un 0,75%, lo que podría ocurrir el 14 de julio. Eso perjudica a toda la ciudadanía. Así menos podemos comprar una casa. Subirán las tasas, por lo que el llamado de los expertos es solo uno. Si uno ya está en el proceso de sacar un crédito hipotecario, siempre es mejor apurarse. La situación será a las personas más bien apurarse. Yo creo que las tasas en estos próximos meses no veo que vayan necesariamente a bajarlas. Apurarse al menos de aquí a fin de año. Aún así, según estos expertos, seguirán siendo tasas más convenientes que las que se tuvieron en años anteriores. Pero todos pueden acceder. ¿Quiénes realmente son las personas a las que los bancos les dan las tasas más bajas? Una persona que ya está en el ámbito laboral, trabajando con renta, y ojalá tiene que tener más de un año trabajando, entre 25 hasta los 40 años. Uno ya puede todavía tener acceso a crédito fácilmente a 30 años, siempre y cuando no tenga deudas. Atención entonces con aquellos interesados de ese rango etario, porque podrían ser ellos quienes logren un crédito hipotecario con las más mínimas tasas. Eso si se apuran. Básicamente con mi perfil, si yo tengo ahorro, qué edad tengo, qué tipo de profesión estudié, qué tipo de contrato tengo actualmente, renta actual, y todo eso obviamente genera una tasa de interés que obviamente mientras esas condiciones sean económicamente más favorables, la tasa de interés va a ser menor. Otros interesados seguramente accederán a tasas que pueden ser mayores según cada banco. La recomendación es no cansarse de cotizar y comparar, aunque Juan, de tanto esperar para encontrar una vivienda en San Miguel a un buen precio, tomó otra decisión. No tengo vivienda, pero sí me compré una propiedad agrícola, y eso es el ruido que he podido obtener de todos los años que llevo trabajando. ¿Y tú te inclinaste por eso, porque te resultaba más conveniente que encontrarte una casa? Absolutamente, y mucha gente lo está haciendo así, porque no hay posibilidad de una casa. De San Miguel llevará sus maletas a Curicó, pero el camino para muchos otros chilenos sí puede ser el que sueñan, el de tener una casa propia donde desean y al mejor precio posible, aunque están contra el tiempo.